Del 1 al 10, ¿qué tan flexible sos, Luífer? 10 A ver, ponete la pierna detrás de la cabeza A ver, pon ¿Podés ponerte la pierna detrás de la cabeza? Ni cagando Ni cagando podés ponerte la pierna Pero tengo un short gym, no voy a poder A ver, intentá Si René puede, ¿cómo no me voy a poner? ¡Oye! ¿Cómo hiciste eso? Ni cagando, no puedo Se llama... ¡Mirá! 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 ¡Puede! ¿René se puede? Sí, obvio, puedo Hice el gimnasio de Disney A ver ¿En serio pueden ponerse...? ¡Odio! ¿Y las dos? ¡Y zapatos por qué! ¡Dios mío! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Igual puede! ¿Qué les pasa, chicos? A ver, intentá, Luífer Se me va a marcar ciertas partes ¡Va, intentá, hombre! A ver, ¿cómo? ¡Basta! Mirá, Marco No puedo Sonido de pedo No puedo, hasta ahí nomás llegó No puedo No puedo, imposible, no puedo más Dale Yo a nivel de flexibilidad soy un... No, no, me voy a agarrar No, no, no lastimes No pongas eso Mierda, más ordinario que... Churrasco de carne molida Vamos, ¿podemos ir estirando? Bueno, calentemos, chicos, calentemos Calentemos, calentemos, calentemos Vamos, Luífer ¿Qué haces, Luífer? ¿Por qué haces eso? Chicos, les voy a mostrar lo que aprendí en Infocal Miren, les voy a mostrar lo que aprendí en Infocal Mirá, mirá, está lo que aprendí en Infocal Está trotando Eso, levanta la rodilla Levanta la rodilla Ahora golpee No, no Poné las manos atrás Y que golpee Eso, los talones Muy bien, muy bien, muy bien Ahora toca ser la parte interior de los pies La parte interior de los pies No, o sea Trotando, pues La parte interior Eso, eso, eso A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Futbolista Mirá, mirá, mirá Eso, muy bien Y ahora Ahora tenés que Ahora tenés que hacer el calentamiento este que es Mirá, vamos a calentar todos juntos, ¿ya? Ustedes vamos a hacer un trencito ¿Me siguen? ¿Te vas a poner que? Pero claro, obvio De eso, sacaste vos los zapatos Ahora, ahora Hagamos Esperá, mirá 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 cómo está Mirá cómo está estrenando Entrenando Toma, Luífer Escuchen, miren Así Vamos a hacer los mismos movimientos conmigo, ¿ya? Primero vamos a calentar los aductores Los aductores, ¿ok? Entonces, ojo La coordinación Mano-pie Aquí es clave, ¿ok? Entonces vamos Aquí Uno Dos Tres ¿Pueden o no pueden? Obvio A ver No pueden, mirá No corriendo, no corriendo Me repetí otra vez Se me olvidé Ya, otra vez, mirá Vamos uno por uno Eso, a ver Mirá, mirá, mirá Más ritmo Tiene un paro cardíaco Va de René ¡Eso! Mirá René Tremendo Mirá, mirá Luífer Mirá, mirá Luífer Mirá, mirá Luífer Me parece bailando Chovena Ya Ahora, por ejemplo Vamos a hacer Vamos a hacer el siguiente Que es lo mismo Pero La parte interior A ver, ¿pueden? Mirá, mirá René Muy bien, bien René Bien, bien Dale Dale, dale, dale Luífer Mirá Luífer A ver vos A ver vos Malena Dale Malena Dale Malena Menos coordinación Hacés así Uno Pero si esto es lo más fácil que hay Después imagínense Si les hago hacer este ¿Pueden hacer eso? Ahí calentar la cadera No pueden No pueden, no pueden No pueden Muy bien, ya chicos Vamos a jugar Bienvenidos al limbo De degeneraciones Vamos a jugar al limbo, chicos Oh my God Limbo, 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 limbo Estoy segura Estoy segura ¿Por qué? ¿Crees que me vas a ganar? Sí, sí, sí Es que soy la mejor en este juego Estoy segura De que me voy a caer ¿Crees que sos la mejor en esto? Me voy a matar ¿Estás segura? Sí Vos sabés que yo soy muy competitivo Me vale Me da igual a Malena Si sos competitivo No papito te diré Pero no sos tan flexible como yo No, perdón No me voy a dejar ganar Bueno, intenta Bueno, vamos a ver Suerte Suerte también La vas a necesitar Muy bien Muy bien Venga, venga ¿Quién va a agarrar en el palo del limbo? ¿Usted nomás? ¿Una persona nomás? ¿No agarran dos personas del palo del limbo? Carlitos Carlitos, ¿puedes venir? Carlitos, vení, príncipe Vení, Carlitos Agarra el palo Vení, Carlitos Agarra el palo O lo ponemos a Carlitos De chau Ahí se ve bien, producción Se ve bien Se ve bien Mirá, Carlitos Bien engorrado Mirá, mira el color del palo, Carlitos Mirá, Carlitos Carlitos te pilla en la calle Y te dice O tu corazón O tu teléfono Una de las dos ¿Qué hora? ¿Qué hora es socio, no? Claro, claro Estaba en cuidado con el barrio La pampa Está muy guapo usted, oiga Gracias, gracias Usted igual Gracias, Carlitos Oye, huele muy rico Oiga Huele muy rico La clave del éxito es bañar Cuidado, cuidado Muy bien Ya, Luífero Vení Vení Vení, Luífero Ok, ¿qué vamos a hacer? Quiero... ¿Quién va a dar las reglas? ¿Quién va a dar las primeras reglas? Yo A ver No se puede Agachar así Tiene que ser Paso limbo Doblar el coxis Ok Y no se vale Tampoco tocar las manos en el piso Todo tiene que ser Al aire Al aire Vamos a ir pasando uno por uno Hasta donde el palo dé Y vamos a ir descalificándonos Ok Uno por uno Hasta donde el palo dé Ok Ya, no hay que bailar Ni nada de esa cosa Al ritmo de la música Ya, ok, ok Dale volumen A la cuenta de Tres Marco Dos Uno Limbo De generaciones Obvio Si toca una parte de tu cuerpo El palo Perdí Clasificó Clasificó A la primera parte Vamos con René Vamos con René Eso No nos importa Le toca Balena Y por último La sensación del bloque El cuerpo y rostro del programa Si tú supieras que yo También te da Bueno maledicio Vamos al inicio Es injusto porque Yo soy Yo soy más alto Yo soy más alto O sea, es injusto Es injusto Y ahora Lo que todos los bolivianos Están esperando Más abajo Oye, pero Mirá, es el pecho Y a ustedes les llega la cabeza Esto ¿Viste que te llevas la cabeza? ¿Quién te manda? Porque el juego siempre se juega entre todo el mundo Igual Hay diferentes alturas Igual se juega entre grandes y chicos Así que no es por Mi amiga Bueno Vamos Vamos a hacerlo Al ritmo de la música Y suena Así Llévatelo nomás Qué rara la música para el limbo Oye Va, pero dale No Bombona Ah Perro No me convenció eso ¿Cómo que no te convenció? Te la voy a dejar pasar ¿Me la vas a dejar pasar? Sí Gracias René ¿Por qué hace como pasó la luna, René? No sé Porque hace Mirá, ni siquiera se tuvo que agachar Y le toca Malena A la flexible Mirá, ni siquiera se agachan Chicos Yo me estoy partiendo la columna Y ellos ni siquiera se agachan Más facilidad Y Obviamente Yo No No, muy fácil Muy fácil Muy fácil Bello, chicos Todos estamos on fire Para que vean En las 15 que no estamos en nuestro punto Ya, ahora sí Podemos la difícil Ahí Ahí Ya pues A ver A ver Vení, vení, René Vení, René Vení A ver Dónde les llega a ustedes Ahí Al pecho nos llega todo Así que está igual El ritmo no influye Ya, ok Ahora ahí Ahora ahí Ahora ahí Ahora ahí Vamos a verlo Inicia Marco Antelo Muy bien Vamos al ritmo de Karol G Si yo estuviera Rapidito Seguramente Estarías bailando Estás conmigo No como enmigo Sino como Otra cosa Uy Ah, perro ¿Sintieron? ¿Sintió? ¿El temblor? Es que me agaché un poco Le toca René A ver Si te hubiera conocido Espero que el chat se esté divirtiendo Porque es por ello Es por ello Buena A ver, a ver Siguiente Marco sigue en competencia ¿Qué querés hacer? Sigo en competencia ¿Qué te pasa, hijo? Soy súper flexible No te das idea De los talentos ocultos que tengo Bueno Le toca Malena No, muy fácil Y Oye, nadie me presenta a mí No Ya, y ahora es el turno de Luífer Es el turno de Luífer Muy bien Bien logrado Bien logrado Bien logrado Muy logrado Muy bien Otra vez Todo Pero Más abajo Madre mía Ya tiene que ponerse difícil ya Ya Madre mía Madre mía Sentimientos Muy bien, muy bien Me da miedo ya Esa Muy bien Ahí está bien Ahí está perfecto No pasa nada, chicos Siguiente ronda Y yo creo que aquí se va Marco No hay nada que no se pueda Aquí se va Marco No hay nada que no se pueda en esta vida, chicos En 3, 2, 1 No hay nada que no se pueda Si me dijeron Es imposible que hagas una colaboración con Luífer Ahí está, mirá Vamos a ver si no se puede Vamos a ver Dale, Okiato No hay nada que no se puede Boludo Mirate ¿Vos crees que? Se va Se va Si se cae pierde Se cayó Creo que me cumpliste la espalda Pronta recuperación Y Eliminado ¿Te puedes mover? ¿Qué pasa este competitivo? No me puedo mover, pero La más fácil hacer la colaboración con Luzu Que pasar Okiato lo haría ¡Ya! Pule Marco No va a querer jugar más Esto es dejarlo en la vida Chicos, esto es dejar la vida Llamen una milagra Oye ¿Está bien? ¿A quién se le ocurrió esta idea, por favor? A Marco no Chicos Me duele la barriga de tanta reina Oye Marco fue épico, por favor Bueno, le toca a René Y ella va Así Dale René Le toca a Malena A ver ahora La más, más Y nunca la menos A ver A ver A ver A ver ¡Vamos más rápido! ¡René! ¡Vamos! ¡Vamos, Renécita! Tiene que haber una reina o rey de lima El mundo vea lo rica que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle yo suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito ¡No, ya está ya descalificada! ¡No, ya está descalificada! ¡Eliminada! ¡René de competencia! ¡La gran final! ¿Quién cree que gana el chico? ¡Valeno Luis Vélez! ¡No, ya está descalificada! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Chicos, no está saliendo mi audio en la transmisión Está saliendo en el retorno interno Pero en la transmisión no está ¿No está? Lo estoy escuchando en la transmisión Por si acaso Ahí va Carlito Ahí va Carlito Ahí va René a reemplazar a Carlito ¡Ay, no, chicos! Ya no quiero ¿Me escuchás? Ahí te escucho, sí, sí ¡Ay! Chicos, basta ¡Basta! A ver Dale Luis Fer, dale Dale El último Es tu turno ¡Va Malena! ¡Bien Malé! ¡Bien Malé! ¡No tiene espalda la mujer! ¡No se me hace de justo! ¡No se me hace de justo! ¡Hay práctica! ¡Malé! ¡Fue campeón artística! ¿Cuál es la gimnasia artística 5 años? La gimnasia artística 5 años Hizo Malé Ahora Luis Fer, tenés que superar esto ¡Oye! ¡Hay práctica! Te puedes rendir Luis Fer, te puedes rendir Luis Fer, yo creo que vos podés arquear mejor la espalda, Luis Fer A ver Luis Fer Está difícil Arqueando espalda Acordate, acordate de tu mejor día Dale, 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 dale Vos podés Uy, 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 uy No caes, carajo Como yo me caí Tenés que caerte Bueno, ya está Por fin ganó un juego, chicos Porque no había que hacer ¡Felicidades Malena! ¡Soy la campeona del Limbo! ¡Un aplauso fuerte para Malenita! ¡A la campeona del Limbo! ¡Malena! Tremendo Malen, tremendo Nunca nadie Quiero agradecer a mi familia, a todo el chat Por confiar en mí Y bueno, este es un premio que significa mucho para mí ¡A la campeona del Limbo! ¡Suscríbete al canal!